Hola, mi nombre es Jessica y he sido empleada de Merit Fleet Solutions por más de tres años. Soy responsable de asegurar que todos los empleados estén alineados con la visión y los objetivos de nuestra empresa, porque su éxito es nuestro éxito. Es mi deber cerrar la brecha que muchas veces existe entre aquellos que trabajan en los talleres y los que estamos en la oficina corporativa. Es vital que cada empleado sepa que lo que hacen todos los días hace la diferencia para nuestra compañía y para todos nosotros. También soy afortunada de trabajar con un talentoso equipo de profesionales. Es raro encontrar un grupo de personas tan auténticas, inteligentes, cariñosas y divertidas. Nos importa el bienestar de todos y por esa razón me encanta venir a trabajar día tras día para hacer lo que mejor sabemos hacer. Es el momento de unirnos para su futuro, porque en Merit Fleet Solutions los mantenemos moviendo hacia adelante. Llame o envíenos un correo electrónico hoy. Llame o envíenos un correo electrónico hoy.